Ok, tenemos al señor Alex Alava aquí con nosotros, perdió los estribos y llegó a decirle que le iba a partir la cabeza. Algo que yo no entiendo, Carlos José, y te lo voy a preguntar aquí yo, Alex, es que usted terminó su relación con la señorita Yesley, ya no hay nada, yo creo que cada quien es libre de seguir su vida como le convenga, como le haga feliz. Entonces, buenas noches primero. Tienes toda la razón, pero cuando los encontré así conversando me dio full celos, full, demasiado celos porque... O sea, admite que fue una actitud de series. Admito y por eso de la misma manera que yo cogí y le pedí disculpas porque no es la actitud adecuada la que tomé contra él, pero con los celos que tenía en ese momento hubiera podido cometer algún error. ¿Error te refieres a haber lanzado la mano a Ricardo? Ok, perfecto. Ok, quédese la máscara un ratito. O sea, ya sabemos que eres Bruno Díaz, puedes sacarte la máscara. Ok. Perfecto, primero quiero responder el comentario de Ana Paula que me dijo que hice cara de asco nada que ver. Al contrario, creo que Yesley es una mujer muy linda, muy hermosa, así que ninguna cara de asco le hice ayer. Quiero nomás aclarar eso. Y bueno, si... Perdón que te interrumpa, ¿crees que Yesley sería una chica con la cual tú entablarías una relación amorosa? Creo que no es el momento adecuado para... No, 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 te estoy preguntando de manera personal. Pero puedes responderlo. No creo que le vayas a tener miedo a la reacción de John Alex. No, no, nada que ver. No le tengo miedo a nadie, solo a Dios. Y bueno, es una mujer, como te digo, muy linda. ¿Te gustaría para una relación? No la he conocido, pero... Mira, no me cierro ninguna posibilidad. No, no, no. O sea, no estoy lanzando a los perros, como lo dicen. Pero sí recalgo que es una mujer muy bonita. A ver, una cosa. Si ya John y Yesley terminaron su relación, ya no hay nada que los una. O sea, obvio, debe sentir algo de celos. Y aquí viene lo que yo les dije el otro día. Le dije a John y le dije a Yesley. Le pregunté, ¿tú estás lista, Yesley, para ver a John con otra persona? Y le pregunté lo mismo a John. ¿Estás listo, John, para ver a Yesley con otra persona? Todo el mundo sabe, pues, que Ricardo es el nuevo representante de Quito. Ha venido con todo, ha venido con ganas. Y va a quedarse algunos días más acá en combate. ¿Quién quita que puedan hacer una relación entre los dos? Ahora, ¿John está listo para ver a Yesley con Ricardo? O sea, me pregunto. Exacto. Vamos por ahí, o sea, no tiene nada, no tiene usted nada que se dar a la señorita Yesley justamente. Por lo general, ¿pasaría algo si ellos deciden conocerse un poco más, salir, cogerse de la mano, darse un besito? No, mira, realmente yo creo que esos celos hasta ayer fueron, o sea, me hicieron, me afectaron. Pero ya creo que hoy día es otro, o sea, hoy día me levanté con la pierna derecha. No sé por qué, no le creo. Como que ya es diferente la cosa. O sea, no importa si alguien la quiere pretender ahorita. No, ya no. Si le hacemos una escena romántica a Yesley y a Ricardo, no le va a afectar en nada. O sea, me afecta un poco, pero ya no, ya no, ya no me va a afectar como antes. Pero, ahora pregunto, Ricardo, ¿usted estaría interesado en una escena romántica con Yesley Bustamante? Mira, eso... No, 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 ¿sí o no? ¿Sabe qué? Yo le voy a decir una cosa. Las cosas son sí o no. Mata, yo lo veo bastante a Ricardo Delgado como temeroso por lo que pasó en el reality. No, 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 no sea cobarde Ricardo, pero sí o no. Fluye a sus sentimientos. Pero antes de responderte eso, quisiera decir una cosa. Ya está bien. No quiero escuchar a nadie más que le diga esas cosas feas a Yesley, porque no se escucha bien que le digan eso a una mujer. La estás defendiendo. Es que se escucha horrible. Y créeme que si nadie tiene los pantalones para hablar, yo sí lo hago. ¡Uy! ¡Uy! Y el público lo aplaude. No está bien que le llamen así. Si tienen algo que decirme, está bien, abajo estaré al final del programa. ¡Uy! Oiga, y el público lo aplaude a Ricardo. Pero no estamos comentando ningún tipo de pelea. Así que eso de que te espero afuera, abajo hablamos. En combate, en combate, todos se arreglen en los circuitos y aquí adentro. ¿Qué quiere de Iván? ¿Qué hace aquí? La primera vez que vino el papá se llamaba Juan del Valle. Ahora la segunda vez se puede llamar George del Down.